Mi nombre es José Rosselló, pertenezco a la Experimental de Colonia Benítez y acá estamos con la empresa Golden Brand. Podemos llevar adelante un convenio que se concretó entre la empresa y el INTA con la intención de generar un nuevo producto que nos permita a nosotros como institución poder desarrollar la actividad en la parte de nutrición a nivel predial en el campo de los productores. Generalmente lo que apostamos es a mejorar la tecnología productiva de los alimentos y el suministro de los mismos en la época de escasez forrajera con la intención de disminuir la oferta, la cantidad de días que uno tiene que ir a repartir el alimento y así evitar todos los problemas de logística que tienen en los campos los productores para la distribución del mismo y que la práctica de suplementación de buenos resultados. Este tipo de práctica en conjunto con la empresa nos permite desarrollar un alimento de esta característica, un alimento que se brinda una vez cada 10 días o 15 días en comederos normales y los animales regulan en forma autónoma el consumo del mismo y así uno evita la distribución diaria del alimento. Las experiencias que hemos tenido, venimos trabajando con la empresa desde hace más de 3 años y hemos tenido muy buenos resultados a nivel de ensayos y a nivel de campos de productores en cada establecimiento donde se llevaron los registros del suministro del alimento. Yo soy Santiago de la PBI de la empresa Golden Brand. Bueno, hoy estamos acá en el INTA de Colonia Benítez con José y con todos los muchachos del equipo de nutrición firmando un convenio. Hemos estado trabajando, como decía José, durante más de 3 años en el desarrollo tecnológico de un alimento balanceado específico. La empresa nuestra ya hace varios años se dedica a la bionutrición y bueno, a través del INTA pudimos sinergiarnos y poder, entre el equipo técnico de la empresa y los técnicos de nutrición de la experimental, poder desarrollar este producto que anteriormente comentaba José que hoy nos lleva a empezar a pensar en una oferta a los productores, en una herramienta más al productor bastante versátil y que bueno, gracias a este convenio vamos a poder continuar, Dios quiera por muchos años más, este tipo de relaciones de investigación y de desarrollo entre las empresas, entre la empresa Golden Brand y el INTA. Creo que es fundamental la interacción de las empresas con las instituciones porque es la única forma en la cual se pueden generar soluciones reales a los problemas o a los déficits que tenemos hoy en el campo. Así que lo celebro y agradecido obviamente a José y a todo el equipo que está atrás de este desarrollo. Gracias. 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 Gracias.